Entre ayer y hoy llegaron los dos últimos de la primera etapa de ingresos de médicos venezolanos, así que están haciendo el proceso de matriculación para que en la semana ya se los traslada a los hospitales que corresponde para que puedan iniciar sus funciones. Ahora viene uno que va a ir a la localidad de Camarones y el otro médico a Río Pico. Con eso tendríamos cerrado toda esta primera etapa y ahora estamos a la espera de concretar que ya se hicieron las entrevistas y faltaría el tema de la convalidación de los títulos de una médica anestesióloga y otra ginecóloga más para el hospital de El Maitén. ¿Cuántos son en total los venezolanos? Hasta ahora son 24 los que se han ingresado y bueno, la idea es, nosotros convocamos, como siempre aclaramos, convocamos a médicos argentinos y a médicos venezolanos. Hay algunas especialidades que es más difícil de cubrir por los médicos argentinos, entonces por eso se abrió esta puerta. Estábamos recibiendo puntualmente de las dosis de menveo, de meningococo, 1.400 y el sábado recibimos 7.200 dosis. Con el compromiso además que dentro de unos 15 días, cuando llega una partida de otras vacunas que están adeudando, van a mandar más dosis. En total el adeudado que teníamos en los últimos dos años eran de 32.000 dosis. Pero bueno, la verdad que de 1.400 a 7.200 es un salto importante, más las que estarían llegando en 15 días, que no tenemos el número concreto. La idea es empezar a actualizar esquemas de vacunación y continuar con la vacunación normal con el grupo etario correspondiente.